Debemos entender que la marca es algo vital en cualquier producto, en cualquier servicio. No puede desmarcarse una de la otra. Tienen que ir a la par. Y muchas veces los productos, podemos tener un buen producto, podemos tener un buen servicio, pero hablemos de un producto. Podemos tener el mejor café, pero no contamos con una marca, con una imagen, con un logo que transmita la esencia del producto. Porque muchas veces no le damos la importancia que requiere. ¿Cuántas veces hemos visto negocios que abren, en este caso cafeterías, y que vemos y que no nos dicen nada? O sea, no nos transmite alguna emoción, no nos transmite el motivarnos a entrar a la cafetería, experimentar, a probar el café. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y puede ser una cafetería, puede ser un restaurante, una heladería, lo que tú quieras y te puedas imaginar. Aquí el tema es que debemos de entender que la marca, la marca que nosotros construimos para un producto es de vital importancia como nuestro producto, el producto que vamos a comercializar.